Uy, uy, ok Estoy en la ronda 14, estoy con la cuda mejorada Estoy con el arco mejorado eléctrico Es el primero que mejoré, no he mejorado a otro Bueno, eso es obvio, verdad Acabo de mejorar la cuda como ya había dicho Estoy en la ronda 14, vuelvo a repetir No grabé desde el principio porque dije, bueno, creo que es una hueva estar viendo como en lo que sacamos los arcos Y todo eso de lo que se comen los dragones Digo, en lo que se comen, en lo que le damos de comer a los dragones que los zombies Entonces dije, bueno, voy a grabar ya aquí a partir de ahorita Ya que como anteriormente no había grabado un gameplay, ahora sí como jugando en vivo aquí zombies A ver, creo que ya nos podemos montar aquí, ya nos podemos montar perfecto Vamos a hacer transportarnos Como no había comentado un gameplay en vivo aquí jugando zombies este mapa Recuerden que el primero que subí fue comentándolo por aparte y lo grabé el gameplay aparte Y lo fui recortando Y dije, bueno, pues vamos a grabar aquí algo así en vivo acá chingo Así que, más que nada Perdón si de repente me quedo callado Pero realmente luego me pongo muy nervioso Luego me pongo, la verdad, bastante, bastante nervioso Y luego la cago Y prefiero concentrarme, así que vamos a hacer lo posible para poder hablar Lo mejor que pueda en lo que estamos jugando, matando a unos cuantos zombies Estoy buscando al último, ¿dónde está el último? A ver, el último tiene que estar por aquí A ver... A ver, lo voy a esperar, ¿aquí no llega? Tiene que llegar Mejorar la cuda Puede mejorar otro arma o tirar de caja Pero como la cuda me queda aquí O sea, me queda aquí en corto Y por lo normal Vamos a agarrar speedcola Ya que no agarré speedcola Perfecto Este... De momento ahorita Más que nada dar vueltas Me la paso aquí Creo que es una buena zona para estar aquí mientras Voy a activar aquí el report Más que nada me la paso para dar vueltas Y me acomodo loco para dar vueltas Pero ya cuando... Mientras más rondas sea ya más difícil Se va haciendo esto Perfecto, pero que no le había atinado Muy bien, muy bien Vamos a más zombies, vamos a más zombies Es el momento en el que me quiero concentrar O sea, yo hice hace tiempo A ver, lo que nos concentramos Nos concentramos ahorita, ahorita, ahorita A ver, lo que vamos a darle unas cuantas vueltas Perfecto Perfecto, perfecto Que debemos quitar No hay tanto pedo Vamos a meternos aquí No creo que nos encerremos No Ah, ok, perfecto Que debemos aguantar a la mayoría Perfecto, perfecto Papapapapapapapapapapé Ok Perfecto Perfectísimo Muy bien Vamos a dar unos deliciosos headshots Ok Como lo estaba diciendo Vamos a la ronda 16 Perfecto Este... Yo anteriormente Yo lo había intentado Tratar de pasar rondas En esta misma zona Porque allá abajo también hay espacios Este... Se puede decir algo amplios Pero algo No todo No este... Sigue siendo algo reducido Te puedes aturar fácilmente Eh... Bueno, si eres pendejo como yo Sí Que apareció un perro por ahí Creo Por ahí escuchar Aquí están Perfecto Entonces este... Intente pasar rondas sin el arco O sea, si no solamente con un arma mejorada Eh... Ahora sí que a la vieja escuela, ¿no? Simplemente no se puede O sea, tal vez si es muy muy bueno Tal vez si se pueda Pero realmente es muy muy complicado Porque luego Por ejemplo En ocasiones el arco En el arco Sabes que cuando estás encerrado Atirás una flecha Y tienes... Y tienes la suerte de Dios Y te puedes salvar Por ejemplo A la verga 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 Ok, casi le acabo Casi le acabo Casi le acabo Casi le acabo Ok Entonces como le dije Como le dije diciendo No se puede con el arco O sea, tal vez tengas un arma mejorada acá Bien chingona En todo eso Vamos a ver Los muertos aquí Pero no sé Es ese huevo que tienes que tener en el arco Ok, ok Ok, ok ¿Por qué realmente estás en un par? Realmente hay mucha gente Ya los que se jugaron a este mapa Ya saben que onda con el arco Así que Creo que es el último No, ese es el último Que no hace falta nada recoger Para que deje un zombie Creo que no hace falta nada A ver Lo del escudo no No lo voy a hacer Los otros arcos No los voy a hacer En este gameplay Tal vez en otros Si los voy a hacer ya Este Claro, no voy a grabar Todo el maldito proceso De como hago el arco Sino que ya voy a empezar a grabar Ya cuando tenga el arco ya hecho El de los lobos O el de fuego Creo que el de fuego Si nomás recuerdo Es el más difícil Este Ahora vamos a tratar de recargar A ver si me da algo bueno Si no, pues seguimos con la coda Y te vamos a recargar Más de que empieza la ronda No, no me pena Ok, vamos a agarrar Munición Ok, es un zombie Y una perra Ok, ok Concentración Por favor Perfecto 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 Muy bien, muy bien Vamos a ver hasta donde puedo llegar Vamos a ver hasta donde puedo llegar Perfecto Ok, ok Creo que va a aparecer otro perro Si ha aparecido el perro Vamos a hacer unos cuantos atrás Y aventamos el arco Creo que ya murió el perro No, no murió el perro Ok, ya murió Ahora si ya murió Ok Estoy rojo, estoy rojo Creo que ya no vale la pena No Si ya no vale Ya lo agarré muy tarde Y dije bueno Ya no vale la pena Que agarre la máquina de guerra Pero bueno ¿Dónde el pedo? A ver ¿Qué ronda es? ¿Es de perros o...? A ver Si Ronda de perros Me viene bien, me viene bien Para el macho Ay Lo matamos, lo matamos rápido A huevo A huevo Chingada madre ¿Qué es eso? Nada más porque tuve la maldita suerte De que me sacó la torreta A la verga A huevo A huevo A huevo A ver Muerte Nada más porque tenía la máquina de guerra Pueden matarlo rápido Si no Me hubiera costado un huevo Que no cuesta tanto trabajo matarlo Si lo podemos matar Con el arco Porque con el arma todavía Si va a tardar bastante Pero va a ser una gafadera de balas Ahí está Ok Tenemos el max Vamos a la ronda 29 Me estoy poniendo nervioso Sinceramente me estoy poniendo nervioso El quick revive Quick revive no lo he agarrado Tengo que ir hasta allá Verga Tengo que ir real quick Vamos a abrir aquí A ver Abremos aquí por cualquier cosa Ok Ya empezó la ronda Ya empezó la ronda Ok 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 Me están sudando las manos Y lo prometo Me están sudando las manos Están sudando las manos A ver a ver a ver Ok ok Ya son más zombies Ya son más zombies Ya se puede notar que son Obviamente Más zombies Los que vienen acá atrás Uy 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 Tengo que cuidar mucho Mis espaldas Ya sé Eso no No hay pedo No hay pedo Solamente sea uno Porque Siempre lo bueno Que cuando es máximo Se vuelven a recargar Igual las flechas obviamente Así que pues perfecto Perfecto Vamos a ver aquí Tiremos unos por acá Ok creo que vamos a ocupar aquí el arma Total el arma es mejorada No es una No es una cuda normal Ok ok Perfecto Perfecto Verga verga Con esos zombies Ok aquí tiramos Esto Bien 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 Ahí vamos Perfecto 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 Vamos a agarrar esto aquí Ya tiene ese fusil Perfecto Ya tengo esta madre Llego sin agarrar Queer Rewy No se me estoy confiando mucho Pero bueno No hay pedo ya Si me llegan a tirar en esta ronda O en otra ronda Van que? Van 8 minutos de gameplay Perfecto Si me llegan a tirar en esta ronda O en otra ronda Simplemente Sinceramente ya la dejo así Ya me tiraron pues ni pedo Ya en la ronda 20 Me viene pues algo Algo es algo No estoy No me tiraron en la ronda 20 20 Perdón No me tiraron en la ronda 10 O algo así Así sería estúpido Venga 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 Muy bien A ver vamos a tratar de acumular bastantes Porque creo que aquí Ya llegamos a acumular bastantes Bien Bien Perfecto Perfecto Damos guaticitos aquí Muy bien Aquí vamos a ocupar la cuda Instakill Perfecto Los instakill siempre nos vienen de maravilla En estas partidas Sobre todo en rondas Eh Semi altas Porque todavía no es una ronda alta Que digamos No voy a decir que es una ronda alta Porque sinceramente no Ok Si hoja tierra Probar tu carne Perfecto A ver Eh Ok Aquí Un momento Bueno El escudo como dije No lo voy a hacer todavía O bueno Más que nada Lo que es el escudo Y otros Otros arcos Voy a recargar Voy a recargar Total Tengo suficientes puntos Este El arco de fuego O esas cosas Lo voy a hacer ya En otro gameplay De momento Necesivamente Voy a cargar con el eléctrico Y a ver hasta Hasta donde llego Así que Vamos a ver Hasta donde llegamos Aquí Uy ahí se acumularon Bastantes Se acumularon buenos zombies Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Como la bolita Uy LOL 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 Ok Ese es el pedo Ese es el pedo Ok Ok Por favor Por favor Ven Ya Nos quitamos lo rojo No Ya me quedé encerrado Me quedé encerrado Me quedé encerrado Soy un cagón Soy un cagón Soy un cagón Soy un cagón Es lo que les digo Es lo que les digo De no ser por los malditos arcos Te salvan Te salvan los arcos O sea Aparte de que te salvan O sea No puedo creerlo No puedo creerlo Ya me había muerto Ya más disparar a lo pendejo Se los juro Se los juro Ya más disparar a lo pendejo Tengo 49 arcos todavía Bueno flechas pues Porque arcos no Me cagué Me cagué A la verga Aparte Te hace un parote Te Hace que no te encierres Bueno Me encierres Es que literal Me me encierres ahí Ya hace que no te encierres ahí Ya me tiraron Me tiraron So puta Madre Cómo me tiraron No tengo idea No sé Cómo putas Me tiraron Llegaron a 3M Me dieron Me dieron Dos golpes Un golpe De un zombie Y ese zombie Me dieron Tres golpes Como vergas Pero bueno ¿Cuánto fue? 11 minutos Bueno Al menos no fue tan largo Eso madre Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Pues ni modo Ahora sí que lo voy a dejar así Espero que les haya gustado Y nos vemos Para los ruidos Hasta luego